En un mapa, P pulgadas corresponden a 105 millas en el mar. ¿A cuántas millas corresponden R pulgadas del mapa? Entonces tenemos que P pulgadas corresponden a 105 millas. Y la pregunta es, ¿R pulgadas a cuántas millas corresponden? Una regla de tres. Y decimos X igual a R multiplicado por 105 y dividido en P. Respuesta correcta, alternativa P.